Monseñor, yo no quiero abusar de su tiempo, pero si no quisiera terminar esta entrevista sin preguntarle, ¿cree usted que estamos ya viviendo por los signos que vemos en la humanidad, en el mundo? ¿Estamos muy cerca de la parucía del Señor? No, no, nadie lo sabe, nadie lo sabe, porque los signos mencionados en el Evangelio, cuando le preguntaron a Jesús si iba a llegar ya al fin del mundo, son los signos que siempre se han dado, que se dan con otros matices indudablemente. Pongo un ejemplo, antes un gravísimo problema era el cólera, ¿cuánta gente murió por el cólera? Bueno, no hace mucho tuvimos también de nuevo un rebrote del cólera. Ahora no es el cólera, ahora fue el COVID. Dentro de unos años no sé qué podrá ser, que los terremotos en algunos lugares del mundo, pues en Turquía ha habido terremotos, que grandes inundaciones, pues aquí en Guatemala las hemos tenido. Yo creo que no debemos de ponerle tanta atención a cuándo va a ser el final del mundo, sino más bien, esta es mi opinión muy personal, más bien preguntarme cuándo voy yo a presentarme delante de Dios. Y entonces, esa pregunta sí la puedo responder. Añadiendo, y cuando me toque ese momento, que es el momento de la muerte, ¿cómo me presentaré yo delante del Señor? Eso es lo fundamental. De ahí decir que ya viene el fin del mundo, que esto y lo otro, nadie lo sabe, nadie lo sabe. Pero que usted va a morir, que yo voy a morir, que puede ser esta noche, esperamos que no, que puede ser dentro de 10 años, no lo sé. Entonces, eso es lo que debe de mantenernos en tensión, es decir, listos, para que cuando nuestro amo Jesucristo nos llame, estemos listos y podamos entrar con Él para servirlo y para alegrarnos eternamente en su presencia. Yo a eso reduzco lo esencial de la vida, que yo me pueda morir esta noche, si Dios así lo quiere, pues así será. Que esté preparado, ah, ese es otro tema, y ese es el tema que yo creo que debemos siempre insistir. Prepárate, no sabes ni el día, no sabes ni la hora, que va a haber cataclismos, que va a haber temblores, terremotos, inundaciones, guerras, eso no te preocupe, esto seguirá sucediendo hasta que el Señor Jesús regrese, pero que sean señales ya que el Señor va a regresar, no lo creo, absolutamente no. Excelente, Monseñor, gracias por esa respuesta, porque nos lleva a lo esencial, y es mi relación con Dios, que llevaré en mis manos, al encuentro con el Shaddai, con el Todopoderoso. Monseñor, pero hablaba de la pandemia, y hablaba del cólera, y me viene a la mente este contraste, que vemos cuando estudiamos la historia de la iglesia, y las epidemias, y las grandes epidemias, a lo que vivimos con el COVID, y hay un contraste grandísimo. En el pasado, cuando había las epidemias, el Santísimo, la adoración del Santísimo, la Sagrada Comunión, era la fuente de sanación, la fuente de esperanza, y a nivel global en la iglesia, se restringió la presencia, en la celebración de la Eucaristía, y en muchos lugares, no hubo acceso a la Sagrada Comunión. ¿Por qué esta diferencia, Monseñor? Porque tal vez no somos lo suficientemente creyentes, o sencillamente también, porque ahora entendemos, que Dios también respeta nuestras decisiones, y que Dios no se impone a la fuerza, y que por lo tanto, es como el ejemplo este, que a veces se viene a mi cabeza, el del hombre que está ahí, en un puente, y que se quiere tirar, y que quiere morirse de ese modo, bueno, él tiene el poder de hacerlo, lo quiere hacer o no lo quiere hacer, dependerá de él, pero Dios, ¿tiene el poder para impedirlo? Sí, Dios tiene el poder para impedirlo, ¿y por qué no lo impidió? Cuando el hombre decidió tirarse, y hasta allá abajo, quedó muerto, ¿por qué Dios no lo hizo? Ah, porque Dios respeta tu libertad, no se te impone, y en este tema, de las enfermedades, de las epidemias, Dios respeta la libertad humana, y por eso, nosotros pretendimos, usar esa libertad, diciendo, mejor, no tengamos celebraciones así, comunitarias, porque el peligro del contagio, del COVID, es muy real, al principio, lo creímos así, y en realidad, así fue, porque mucha gente murió, lo sabemos, pero poco a poco, esto se ha ido perdiendo, y claro, así sucederá, vendrá en el futuro, otra epidemia, y reaccionaremos, del mismo modo, al final, los seres humanos, así somos, pero sí, hay que tener mucho cuidado, de no confundir, libertad humana, con la acción libre de Dios, Dios respeta esa libertad, y nunca se nos va, a imponer a la fuerza. Andrea Trujillo, y Rafael Núñez, les esperan los miércoles, a las nueve de la noche, en la iglesia, para conocer, amar y defender, el cuerpo místico de Cristo, la iglesia católica, los miércoles, a las nueve de la noche, hora este, ocho centro, seis pacífico. La iglesia católica, la iglesia católica,